Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Es jueves, soy Rosana Romero, bienvenido a 7 a la 7 en español. Continuamos la campaña Héroes de la Comunidad y más adelante te voy a contar cómo nominar a la persona o grupo que marca la diferencia en tu vida. Iniciamos con noticias principales, presentado por abogados con experiencia. Accidentes, no hay problema, llama al 702-999-0000. Con una emotiva vigilia recordaron a la mujer de Henderson, quien falleció con sus dos hijos de 5 y 6 años, víctimas de un accidente fatal donde el conductor estaba bajo los efectos de sustancias prohibidas. Familiares, amigos y vecinos se reunieron anoche para honrar la memoria de Rebecca Post, de 38 años, y sus hijos Aquiles y Leo Post Quintanilla, pero sobre todo para crear conciencia sobre el flagelo de conducir bajo efectos de sustancias prohibidas. Preocupamos que traer la justicia, ocupamos las bonzas de todo el mundo y el apoyo de todo el mundo en estos momentos. Es lo que hubieran querido la madre y sus hijos. Nunca dejaban de pelear. Eran unos seres tan fuertes, tan únicos, tan especiales que la verdad no hay comparación como ellos. Daryl Smith, de 36 años, provocó el accidente según oficiales de Henderson y está tras las rejas. Fernando Reyes cumplirá hasta 40 años de prisión por ocasionar un accidente de DUI que mató a dos personas en North Las Vegas hace un año. Reyes, de 22 años, fue sentenciado entre 16 y 40 años de prisión por 12 cargos relacionados con DUI y conducción imprudente y ocasionar la muerte de una pareja que estaba caminando por una acera en North Las Vegas. Una mujer no identificada, aniquilada por el asesino de la cara feliz o happy face, hace más de 30 años, tenía vínculos con Las Vegas. Según la oficina del fiscal del distrito del condado de Riverside, el asesino, que desde entonces ha sido identificado como Keith Hunter Jesperson, dijo a los investigadores de homicidios que la mujer que mató en 1992 se llamaba Claudia y que frecuentemente pedía transporte a dedo a Las Vegas. Los dibujos compuestos la describen como rubia entre 20 a 30 años, 5 o 6 de altura y entre 140 y 150 libras. Si puedes ayudar a identificar a esta mujer, llama al número que aparece en tu pantalla. La policía metropolitana reveló tres videos más que suman casi 3 horas y 45 minutos de imágenes de oficiales evacuando a estudiantes. ¿Es este la sala de negociación? Porque dice Frank Estela, pero no sé si este es considerado la sala de negociación o no. Muchas de las imágenes fueron editadas para seguridad de los involucrados, pero lo que sí se escuchan claramente son los sonidos y las conversaciones de los uniformados sobre el proceso de evacuación y protección en el campus. Por su parte, el liderazgo de la Yono B tuvo su primera reunión en persona con el personal y el profesorado desde el tiroteo que dejó tres profesores muertos y un herido. Entre los temas abordados estuvieron la seguridad del campus, recursos de salud mental, la investigación del tiroteo, un futuro monumento y cómo seguir adelante tras la tragedia. El presidente de la institución dijo que Bean Hall continuará cerrado este semestre y agregó que están en contacto con el profesor sobreviviente y que se está recuperando. En economía, el hotel y casino Terribles, ubicado en Jean, que ha sido un punto de referencia para los conductores de la autopista 15 hacia California, está siendo derivado para dar paso a un nuevo parque industrial. La demolición de los edificios comenzó en diciembre y podría durar hasta finales de marzo, dijo un directivo de la compañía. MGM Resorts International vendió el hotel en 2015 a la familia Herbs. Los operadores de la cadena de gasolineras Terribles, la familia Herbs vendió los 142 acres de terreno y el hotel en 2022 a Tully's Development por 44.7 millones de dólares. El Venetian Resorts Las Vegas cambiará el nombre de su programa de fidelidad Gracie en marzo, anunció la compañía. El nuevo programa se llamará Venetian Rewards y los ejecutivos dicen que brindará más formas para que los socios generen puntos más rápidamente. Los miembros existentes de Gracie Rewards realizarán una transición sin problemas de a Venetian Rewards con su nivel obtenido actual y los puntos respetados. En Noticias del Tiempo presentadas por Star Nursery, tu socio de Jardines para todo lo que florece. Desde horas de la madrugada se sintió los fuertes vientos que continuarán el resto del día. Estamos en 42 grados y la máxima será de 50 grados. Y el pronóstico extendido indica que los vientos mermará mañana y estará en 52 grados. Desde el sábado sube hasta alcanzar los 59 grados el domingo con días parcialmente nublado. En salud presentado por Centerwell Senior Primary Care descubre la atención médica primaria centrada en ti. Los líderes de atención médica en Nevada abordaron importantes temas relacionados con la salud en vistas al 2024. La discusión se centró en cuestiones críticas relacionadas con el acceso a las políticas de atención médica. La idea es involucrar a formuladores de políticas, líderes comunitarios, grupos de defensa y profesionales de la salud para tener mejores resultados. Lo positivo es que todos fuimos capaces de identificar áreas de necesidad en servicios médicos, así como políticas necesarias a través del Estado e instituciones de salud para mejorar estos servicios. Esta reunión se llevó a cabo en la Biblioteca Alexander de Las Vegas. Deportes, patrocinado por Station Casinos de STN Sports. Descarga la aplicación hoy. El lunes el entrenador en jefe interino de los Raiders, Antonio Pierce, dejó abierta la posibilidad de entrevistar con otros equipos para la misma posición. Ahora parece que eso sucederá. Los titanes quienes despidieron a Mike Rable el martes han solicitado permiso para entrevistar a Pierce para su vacante de head coach. Por regla, los Raiders no pueden detener a Pierce de hablar con Tennessee, ya que representaría un ascenso y no un movimiento lateral. Pierce sigue como entrenador en jefe interino tras ser sido elevado a esa posición el 31 de octubre, después de originalmente ser el coach de linebackers. Y en entretenimiento, la feria comercial CES que se lleva a cabo aquí en Las Vegas tiene 4 mil expositores de todo el mundo que están mostrando sus últimos productos e innovaciones y como novedad este año está un partido de fútbol con drones, un masaje robótico manos libre de cuerpo completo, un carro volador, toca discos portátil que regresan al mercado y hasta almohadas que interrumpen los ronquidos y la amnea del sueño. Para ver todas las novedades ve a la página rejotespanol.com Para nominar a tu héroe de la comunidad ve a la página rejotespanol.com En el menú, al final, está la sección Héroes de la Comunidad y allí llena la información. Cada mes escogeremos a un héroe y podrá ganar tarjetas de regalo del supermercado La Bonita. Gracias por ver 7 a las 7 en español presentado por NACVI Injury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.